Hace mucho que no hacía yo videos para profesionistas independientes y en esta ocasión les quiero platicar una anécdota que me pasó en el trabajo en el que me dicen es que es muy fácil lo que haces y eso parecía que era malo, yo era culpable de que pareciera que era fácil. Hace muchos años yo trabajaba para, era yo proveedor de una oficina de gobierno, se cobraban por ciertos servicios, yo hacía una producción de contenidos, estos contenidos se difundían e incluso yo conducía un programa de radio por internet. Era muy interesante porque ya llevábamos varios años haciendo esto, llegó una nueva administración y resulta que por ahí yo sentía un poco de molestia, íbamos, hacíamos los reportajes, hacíamos contenidos, difundíamos, hacíamos entrevistas, había un equipo de producción y la verdad es que funcionaba ya todo muy coordinado. Sin embargo un día quien era mi supervisor, quien por cierto era una persona con muy poca experiencia en el ramo, creo que de hecho era su primer trabajo formal en este asunto, un día empieza a justificar que quizá debieran por un lado dejar de pagarme ciertas cosas, como que bajarme las percepciones, dejar de requerir algunas cosas. Y yo decía, bueno es que todo esto se requiere, se necesita hacer todo este tipo de cosas. Y me lo dijo con estas palabras, Emilio, es que yo no puedo entender que estés cobrando por esto. Tú haces estas cosas, te diviertes, vienes, platicas una hora con el invitado y te vas. La verdad es que es muy fácil lo que haces. No, el gran problema es este, que para muchas personas, que digo yo que son como cuentachiles, en México tenemos esta expresión de cuentachiles, aquellos que te están poniendo peros y te regatean todo, pareciera que este tipo de cosas que son conocimientos, contenidos, que no se pueden pesar, que no se pueden medir, bueno, pues no deberían valer, es más, casi casi no te deberían pagar por ello, porque vienes a hablar y ¿quién le paga a alguien por hablar? ¿Te pago por qué? ¿Un kilo de jitomates? Bueno, el kilo de jitomates los puedo ver, los veo redonditos, este, rojitos, coloraditos, bien bonitos. Una caja la puedo pesar, hay un kilo de jitomates o 10 kilos de jitomates, ¿no? Este, no sé si te compro 10 metros de tela, pues yo veo la tela y la puedo medir, 10 metros de tela. ¿A cuánto el metro de tela? Listo. Pero este tipo de conocimientos, pues a poco valen, a poco cuestan. Tuve yo otro amigo que se convirtió en algún momento en mi contador, me llevaba el asunto contable. Y para quienes me conocen de más tiempo saben que he sido músico muchos años, incluso en algunos videos han visto aquí guitarras y todo. Bueno, como músico yo hice mucha música para publicidad, para comerciales y para eventos empresariales. Y mi contador en algún momento cuando vio lo que se le cobraba a alguien por hacer una canción, me dijo, no puedo creer que cobres por una canción. Y le digo, ¿por qué no puedes creerlo? Es un servicio, ¿no? Es un servicio intelectual. Pero una canción, ¿en serio te pagan por una canción? Pues hacer una canción es fácil, ¿no? Agarré la guitarra. ¿Ten? ¿Vas? Compónme una canción. Bueno, evidentemente no sabía tocar la guitarra y saber tocar la guitarra no era todo. Necesitas saber componer, escribir una letra, darle una lógica, porque además es publicidad. Necesitas darle la lógica a lo que el cliente quiere decir. Y después generar un arreglo, una armonía. O sea, necesitas estudiar música, composición, armonía y muchas otras cosas más para crear una canción. 30 segundos, 30 segundos o un minuto. Entonces, para mucha gente es muy sencillo. Y a este punto quiero llegar. Para mucha gente es muy sencillo descalificar lo que haces, porque parece que lo haces muy fácil. Todos hemos oído la anécdota del mecánico que llegó a arreglar el coche, ¿no? Entonces, pues nada más movió un tornillito y el coche empezó a funcionar. Y dijo el cliente, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto es? Son mil pesos. ¿Pero cómo mil pesos si moviste solo un tornillito? No, pues hazme un desglose de eso. Dijo él, sí, efectivamente. Un peso es mover el tornillito. Pero 999 pesos fue por saber y tener el conocimiento de qué tornillito mover. Entonces, como profesionistas independientes, hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas. Porque son personas negociadoras, manipuladoras y que finalmente están regateando el precio, el costo, la inversión por nuestro servicio. Es que lo haces muy fácil. Sí, lo hago fácil porque lo domino. Sí, parece fácil porque tengo muchos años de experiencia. Parece fácil porque tengo horas y horas y horas de práctica. Te paras a hablar nada más. Eso es muy sencillo. No, son muchos años de experiencia, muchos años de estudios, son muchos años de analizar lo que estás haciendo. Así que no importa lo que tú hagas. Si eres un profesionista independiente que ofrece un servicio o un producto, lo que respalda tu calidad de lo que estás entregando es justamente eso. La práctica o los materiales. Olvierte los materiales. Claro, inviertes en materiales. Un zapatero invierte en pegamento, en piel, en suelas de caucho. No sé, los materiales que necesite. Pero más allá de los materiales, es la experiencia de tantos años para reparar un zapato y que al final parezca que es nuevo. Eso no te lo da ningún manual. Eso no te lo da. Te puede dar una idea, un video de YouTube, pero al final de cuentas es lo que tú has hecho durante muchos años de aprendizaje, de equivocarte también, de analizar esos errores y de corregirlos. Entonces, para concluir, la idea es que la gente que te dice, casi como si fueras culpable, pues es que lo que haces es muy fácil, lo que intenta es manipularte, lo que intenta es bajarte el precio y sacarte el mayor provecho posible por la menor inversión posible. Yo siempre he dicho y tengo un video ya muy antiguo en el canal que son los clientes que debemos despedir. Ese cliente no te conviene, ese cliente no vale la pena. ¿Quieres invertir en ese cliente? Edúcalo, enséñale el por qué. Lo que tú haces vale mucho la pena y vale el dinero que estás cobrando por lo que haces. Porque de lo que hacemos los profesionistas independientes es de lo que comemos. A partir de ahí, pagamos una consulta con un doctor o pagamos nuestra ropa, lo que sea. Nuestra calidad de vida depende de lo que logramos vender y lo que logramos negociar. Que no minimicen nuestro trabajo, que no minimicen nuestra experiencia. No nos lo merecemos y ellos tampoco se merecen. Que ya que nos despreciaron y nos descalificaron, todavía vayamos a darles las cosas en las condiciones que ellos nos lo pidieron. No vale la pena. ¿Qué opinan ustedes comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comuni Creando. Pásenla bien. Hasta pronto.